Ok chicos, vamos a ver este video que es Enfrenta tus mayores miedos y gana 800 mil dólares Antes ofrecía medio millón, un millón y ahora wey Se le está bajando, se le está bajando el precio, man Bestia, el cambio está fuerte A ver A ver, a ver, a ver Por favor que no sean letales Adelante por la nariz A ver, a ver, a ver Un poquito, ojo, ojo Pobre Mac va a morir Metafóricamente No les voy a mentir, esto es mucho más espeluznante de lo que pensé Tres, dos, uno Ya, listo, levántenlo Ay, sí Felicidades por superar el primer reto Eso Parece muy turbio que se le meta una en la boca a una araña A ver, a ver, a ver A la mano Mac, ya puedes quitarte la venda Bienvenido al reto número 2 El siguiente reto es el miedo a las alturas ¿Vas a pararte en el borde de allá? Desabrochas esto, no estarás amarrado a nada No, bro ¿Eh? No, 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 no No mames, güey Solo voy a decirte que Aunque no puedas ver el suelo Estás muy arriba Estás loco, Mac Solo tienes que desengancharte y presionar el botón Tonta vaca Quiero que me mides directo a los ojos Y me digas que voy a caer y hay algo que va a atraparme Algo suavizará tu caída, te lo prometo Ya no estás enganchado a nada Ok, ok, ok Se muere Se muere No me la contés, viejo, no me la contés No tienes que hacerlo Si prefieres puedes retirarte Pero tendrías que admitir tu error y aceptar que si te asustas No, yo no le tengo miedo a nada Arre Suerte, amigo Suerte, amigo Cero A la madre Se va con aburador O no A la madre Demandando por matar a una persona Y si se pregunta ¿Quién es mi loco, amigo Mac? De hecho es un concursante de un video pasado de retos Y tristemente terminó perdiendo 800 mil dólares Pero ahora está en el reto 3 de 6 para intentar recuperar ese dinero Y ya llegamos El siguiente reto ¿Qué? ¿Me trajiste un auto barato y pusiste los 800 mil dólares? Como puedes ver, este auto está en dirección al lago Supongo que vas a querer que lo conduzca hasta el lago No, eso sería peligroso Como te darás cuenta, no tiene acelerador Obviamente no podrías conducirlo hacia el lago Sí, qué tonto soy ¿Por qué pensé que podría conducirlo hacia el lago? Sí, 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 tranquilo bro Lo que haremos será tirarlo en el lago Esto sí es más peligroso que el anterior, yo creo Yo creo ¿Qué? ¿Pero no se van a mojar todo el dinero? Y lo que dejes atrás se hundirá para siempre Esto es horrible, bro No te voy a decir que tengo miedo Pero creo que estoy lo más cerca posible de ese sentimiento Sí, se nota Está más cerca del sentimiento de la muerte y a la... No, mentira Daré por los doscientos mil Sí, entiendo No dirá que sí Ni en un millón Sí, ya lo sabía Ok Ya lo perdí todo una vez No va a volver a pasar ¡Tres! ¡Ojo! 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 ¡Cállate de uno más loco! ¡Abajo! Como diría el guasón Lo que no te mata Te hace más... Te hace más raro ¡Ja, ja, ja! La mentira Oye, Mac Tienes unos veinte segundos para salir del auto Antes de que se hunda en el agua ¡Eso! ¡Eso, caramba! ¡Eso! ¡Arre! ¡Uy! ¡El auto se está hundiendo rápido! ¡No me digas! ¡Eso! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! O sea, eso decían... ¡Ah, están en bolsas! Ok ¡A la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la bestia! No, así por el... Así por la... Por la presión ¡No le han ayudado con la maleta! ¡Eso es! ¡Alguien que la suba! La parte más aterradora de este reto Es que cada segundo el auto se va hundiendo más en el agua Esto hace que sea más difícil alcanzarlo Y más difícil verlo Así que si Mac quiere quedarse con todo el dinero del premio En serio tiene que ser lo más rápido posible Pero como pueden ver No va a ser nada fácil Sobrevive sin nada No tengo los 800 mil Pero tengo vida ¡Alguien mateme! ¡No, tira! ¡Nolan! ¡Ven acá! ¡Tómala! Mac continuó salvando maleta ¿Por qué no saca todas de una vez? ¡No, estás demente! Y además de que el auto se sigue hundiendo cada vez más Lo que Mac aún no sabe es que las dos últimas maletas de dinero Están sujetas con el cinturón en el asiento trasero del auto ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! O sea, si ha sido un adoro olímpico, pues, ha habido una bestia. Para vos es fácil, pues, men. Para vos es fácil, men. Para vos es fácil, men. ¡No! Ah, ok, ok, ok. No mames, wey, no mames. Qué mal, perdón, men. No, 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 no. No, 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 no. Dice que no puedes demandarme si lo que hay ahí dentro te hace daño. Solo firma aquí. Ok, ya está firmado. ¿Qué es un animal o algo así? Hay algo en esta caja. ¿Dinero? ¿Dinero? No, no, no. Y hay una cosa adentro que tienes que sacar. Ah, bro, esto da mucho miedo. ¿Dinero? No creo, ¿no? Te entende. Ok, ya, ya. Está claro que todavía no lo toca. Pase lo que pase, una vez que lo agarres, tienes que sacarlo. Una caca. Ah, no, no es caca. Lo que agarraste es una de nuestras nuevas barras Fistable. Tenemos una nueva imagen y una receta con mejor sabor. Es que es más pedo. Estoy totalmente sincero. Si no me gustan, te lo diré. Ok, sí sabe muy bien. La nueva receta tiene más leche. Es más cremosa. Tenemos un nuevo sabor crujiente. El sabor chocolate con leche. Los que son intolerantes a las cosas. Pobre. Las nuevas y mejoradas para los Fistables ya están en camino. Dale un par de días para verlas en los estantes de tu Walmart, Target, 7-Eleven. Y no puedo esperar a saber qué les parece. Ok, Mac, ¿listo para el siguiente reto de miedo? Jimmy, ya estuve en este mismo cuarto y tuve mucho dinero en juego entonces. Sí. Te diré algo. Si me das 500 mil dólares ahora mismo, me voy. ¿Pueden creer lo que dijo? Jimmy. ¿Quién pide 500 mil dólares? 400 mil. No. Escúchame. Si hubieras dicho 200 mil, tal vez 250 lo hubiera pensado. ¿Qué te parecen 350? No. Ok, continuemos. Siguiente reto. Vamos a ver que caería. ¡Chingados, güey! O sea, si o si quiere un video. Es difícil. Pero el siguiente se basa en una de las cosas más terroríficas que he hecho. Tiene que ser una broma. ¿En serio todavía no adivinas qué es? No, 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 no. En serio no hay manera. ¡Vamos! En serio no hay manera, Jimmy. ¿Fue tan obvio saber qué es? ¿Qué lo delató? ¿La lápida con tu nombre? Ya. Para el próximo reto, vamos a enterrarte vivo durante 24 horas. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Espera, espera. Eso no es todo, alto. Puedes salir cuando tú quieras, pero no podrás saber qué hora es. Y si te vas antes de las 24 horas, lo perderás todo. ¿Es un buen miedo? Sí. Ok. Ok. Yo estoy del otro lado. Otra vez enterrábigo. Tal vez esté de frío. Uy, en las huevos. Lo voy a intentar. Esto está en mis pesadillas, bro. Se siente mal estar del otro lado de eso. Pero es divertido. ¡Ah! Pero, ¿qué? ¡Ah! Esto da mucho miedo. Ok. Lo gracioso es que el tiempo ni siquiera ha empezado porque te siguen enterrando. Se siente raro decir esto, pero me entierran más rápido. ¡Como quieras, Max! ¡Los refuerzos! ¡Los refuerzos! ¡Los refuerzos! ¡Los refuerzos! ¡Los refuerzos! A la vez se está entrando tierra. ¡Porra! ¡Uno! Acaban de empezar las 24 horas y... Ya me siento mal. Esto no va a ser bueno. ¡Mac! ¿Ves la cuerda sobre tu cabeza? ¿Puedes tirar de ella ahora? ¿Es una trampa? ¡No! La próxima vez que tocas la campana te desenterraremos. Y si el reloj no dice más de 24 horas... Lo perderás todo. Y también quemaré tu casa. ¡Qué mal pedo! Y también los 700 mil dólares. Se acaban las ideas, ¿sí? ¿Y quemarás todo? ¡Así es todo! ¡Dulce su amor, güey! ¡Oye! ¡Oye! No hay de la nada. Mr. Beast está en... Mr. Beast es... 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 Mr. Beast va a usar esta pulsera que nos envía directamente su ritmo cardíaco y sus signos vitales. Mr. Beast es... 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 que admitirlo no hay mucho que hacer ahí adentro ese es el punto el tiempo ya estaba muy equivocada creo que llevan unas dos horas voy a pasar como unas 10 horas dormido debería llegar a la primera mitad aunque la ventaja de dormir es que ayuda a pasar el tiempo más rápido primera noche durmiendo en la tabla el tiempo hace muy difícil llevar la cuenta del tiempo que lleva enterrado cuando ni siquiera ha podido dormir por más de 30 minutos seguidos no tengo idea de que ahora eso cuánto pasó estoy un poco asustado ya espero por amor a dios que sean más de 12 horas creo que eso llevamos y como cuando yo hice este reto mis amigos me despertaban a cada rato jimmy ya pensé en darle a mac la misma gran experiencia la cabeza y siento como que me atropelló un camión aquí creo que diría a lo rompió la mamá que en el ataúd menos parecía saber qué hora era pues ha sido perder la noción del tiempo y que mientras más estoy aquí peor me siento es una sensación rara pero al final cuando vimos que mac tomó la cuerda supimos que estaba pensando en tocar la campana esa es la cara de alguien que está por sonar la campana es imposible que no lleve 24 horas ya estuve en uno de estos vídeos al final lo perdí todo y la única razón por la que estoy de vuelta aquí con otra oportunidad en realidad fue gracias a ustedes que bonito será por la decisión de estar seguro de que ya pasaron 24 horas en serio espero no estar equivocado o sea él tiene que tocar ¿cómo que bro? no quiero decirte la hora por accidente así que sin comentarios jimmy no sé cómo hiciste esto por siete días bro no me siento bien aquí si ya llegaste al punto en el que pierdes flujo sanguíneo en las piernas y sientes que la espalda se te va a caer del cuerpo jimmy estoy pensando en tirar de esta cosa sin comentarios jimmy te devuelvo 50 dólares y me dices qué hora es sin comentarios ok tengo un comentario para ti tiene una pala lista ok 3 wow que locos muchas gracias por el follow la yuzu ramírez muchas gracias hola y cómo estábamos buenas noches cómo estamos ahora cómo estamos mi reina ¿estó bien? muchas gracias por el follow espero que te guste el estima contenido y el video muchas gracias ¿cómo estás? ¿todo bien? estamos viendo un video de mister bestia uy mientras se no si si lo va a hacer 2 ahí va 1 ah yuzu ok 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 detengan el tiempo y ahora que mac tomó su decisión hola solo había una cosa más que tenía que hacer ¿te importa si les hablo de Shopify mientras te desenterramos? tiene que ser una br... gusto de conocerte el gusto es totalmente mío Shopify es una plataforma que ayuda a los emprendedores a empezar el camino que quieren a veces empezar un negocio puede dar miedo como cuando te cubren de arañas o te entierran vivo te lo juro no quieren ser enterrados pero Shopify puede ayudar si no viene si hubiera empezado mi propio negocio no habría podido ir a tantos lugares locos como la Antártida y hacer videos como estos para ustedes como las miles de millones de personas que ya probaron Shopify pueden empezar a trabajar en su negocio hoy mismo yo voy un 2 por 1 a los altos promos siento que no me dirás hasta que me desentierres efectivamente y una de las ventajas de tener mi propio negocio es que puedo hacer locuras como enviar a un amigo mío al Super Bowl Mac, Carl y Nolan lanzaron su propio balón a la venta y al que logre vender más balones le voy a regalar entradas para el Super Bowl y al que pierda lo voy a enterrar vivo que mal pedo y voten por uno de ellos comprando el balón de Nolan o el de Carl y ahora que puedo pagar este video veamos si Mac pierde esos 700 mil dólares hola hola Jimmy eso es bienvenido al mundo exterior ahora que estás fuera del ataúd veamos si estuviste ahí por 24 horas si el número que revele es menor a 24 horas pierdes los 700 mil dólares siento que voy a vomitar 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 10 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 17 17 18 17 18 19 19 20 20 20 El último reto es el miedo al fracaso Recreamos el set Donde perdió 800 mil dólares En este video Y como la última vez, las reglas son muy sencillas Hay cuatro etapas Cada una tiene su propia galleta con una forma Tienes que cortar todas las formas sin romper ninguna galleta Pero si rompes una galleta Pierdes 700 mil dólares Y en tu caso específicamente Sería la segunda vez que pasa Tengo pesadillas con esto, bro No quiero vivirlo otra vez Lo va a dejar re traumado si es que pierde Recuerda si ven Y llevarte estos 300 mil dólares O seguir sin miedo al éxito Y si terminas este desafío final Ganarás 700 mil dólares 300 mil o continuar Sí, porque no es tanto, ¿verdad? Es menos de la mitad Pero si perdieras otra vez Serían 1.5 millones de dólares Perdidos en este set Gracias por hacerlo recordar, ¿eh? Gracias O sea, te agradezco muy bien, mi rey Lo ves De todas maneras se va a llevar el dinero No es como que no se va a ir con nada Porque lo he hecho una vez Lo puede hacer dos, dos, tres No, no rompe la galleta Me refiero, o sea, ya pasarlos Aunque esté haciéndolo más rápido Puede que no sea lo mejor para él Porque si rompe la galleta por accidente Pierde 34 minutos ¡A la bestia! ¿En serio salió tan rápido? ¡A la bestia! ¡Qué ching... ¡A la bestia! ¡Qué chingados! ¡Me tardó 10 segundos! ¡Diferente al de la última vez! Así que me voy a tomar mi tiempo Cortando el círculo ¡Rápido! Lo está haciendo muy rápido No, siento que voy a perder O sea, la desesperación es... Es un enemigo Proceder a romper la galleta Demandado por dejar trauma a una persona ¿Qué pedo? Ok, sí es difícil abrirlo Ok, qué pauso, qué pauso, qué pauso, chinga No, qué pauso, qué pauso, pues... Bueno Ten cuidado En teoría, la estrategia de Mac tiene sentido Hacer rápido las formas fáciles Para ahorrar todo el tiempo para el paraguas Que es con el que perdió 800.000 Literalmente, aún te quedan 32 minutos Sí, pero necesitaré ese tiempo para el paraguas Ese es casi imposible ¡Muévete! ¡A la bestia, güey! Parece un cheto ¡Ábrete! Sésamo Permíteme ¡No! ¡Va, va, 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 rápido! Deja de romper su cabeza Deja de romper su cabeza, men ¿Hola? Así es una estrella Ok Uy, uy, uy Ya, ya, ya Ok, ok Tiene más de tiempo, ok Creo que... ¿Qué? ¡Empanadas! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! La desesperación le ha ganado La desesperación le ha ganado Pero, este es el momento En el que se le rompe el corazón Bueno, ya no necesito esto Yo... 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 Eso que le diga a Mr. Beast ¿También no se rompió tanto? Ok Todavía le quedaban Veintinueve minutos Hizo los primeros dos En cuatro minutos No sé por qué hice esto No puede ser Fallé dos veces Ven Dame la mano No, Jimmy Por favor Ven aquí Dame la mano Dame la mano No, bro Ni siquiera sé Cómo me siento ahora Es que... Calma Ven aquí Oh, no Otra vez, viejo Me quedaba mucho tiempo Sí ¿Qué tal si lo divide el tiempo? Que lo divide... Que lo divide el tiempo, ¿no? Es que tienes que tardas toda la vida Sí Lo divide el tiempo Y así que continúa ¿Qué pedo? Mac me dijo en este video Que no había nada que pudiera hacer para asustarlo Y después de hacerlo pasar por arañas Un auto que se hundía Y más cosas En serio empezaba a creerle Suerte, amigo Lo único que acabó afectando a Mac Fue el miedo A su propio fracaso Suerte, amigo Otro video triste